hola qué tal mis amigos y amigas amantes de la naturaleza hoy vamos a hablar de estas hermosuras las llamadas flor de loto mis amigos voy a mostrarles unas flores muy hermosas que quiero compartir con ustedes vamos a arrancar un recorrido sobre este laguito para que vayan observando los colores de estas flor de loto miren estas abejitas andan a lo que da ǎo 1 2 4 4 5 5 7 7 7 7 8 7 7 7 8 Gracias. Esta flor es blanca de día. Hay unas, esta es diurna de día. Hay otras que son nocturnas, ahorita se las voy a mostrar, todavía están abiertas, que regularmente ellas abren en... Abren en la noche, pero ahorita están de día, ahorita se las muestro. Este es color amarillo. Y esta es una nocturna. Las nocturnas ya, esa se está cerrando, esa nocturna. Ahorita les voy a mostrar. Esta que les voy a mostrar, esta de ahí, es un color morado, es igual que las otras moraditas, las otras son color lila, esta es color morada, porque está más intenso su color. Se las muestro. Les voy a mostrar unas nocturnas. Todavía alcancé estas bellezas. Alcancé estas bellezas, porque todavía no le está dando el sol, le está dando todavía sombra, todas están abiertas, pero ellas abren solo de noche. Estas maravillas. Aquí hay más que van a... Bueno, estas van a abrir, yo creo, al rato, en la noche. Aquí está. Entonces, muy importante, mis amigos, de que les deje yo este video, compartan. Muy importante que compartan estos videos, los invito a que vean todos mis videos, los invito a que se suscriban a mi canal, su servidor Víctor Verdín, nos estamos despidiendo. Y, mis amigos, si les gusta este video, denle like, por favor. Hasta luego. Chao.